¿Saben para qué quiero que ustedes sean 5.000? Para darles esta editorial que les voy a dar ahora, muy seria. Bueno, música de recontra, recontra, recontra y la recontra madre que los parió a los menudos. Señoras y señores, lo que yo les voy a mostrar ahora en un audio que lo vamos a poner refleja en este audio y esas frases que va a escuchar usted aquí antes de ir a todo lo que tenemos de menudo. Algo que para mí es grave y yo sé que aquí me están mirando productoras número uno de Univision, sé que me ven los ejecutivos de Telemundo, los de Azteca que nos espían también, algunos ejecutivos modernos de Televisa que no son los dinosaurios de siempre. Y esto que voy a poner ahora tiene que ser un nunca más. Tiene que ser un nunca más en la industria del espectáculo. Se los digo en serio, en minutos les voy a contar la nueva programación de Univision. Y no es contra Univision lo que voy a hacer, porque en ese momento era otra gerencia, eran otros ejecutivos. Pero sí tiene que haber un mea culpa y un nunca más. Si no lo quieren hacer en un papel, en un comunicado, no lo hagan. Pero de alguna forma colaboren para que la causa de menudo metamos a Edgar Díaz, a Edgardo Díaz preso. La única forma de hacerlo es empezar por reconocer que se equivocaron. Se equivocaron feo. Porque yo analizo todo lo que pasó, los tres documentales que hay de menudo, las denuncias, las no denuncias, el silencio de Ricky Martin. Yo veo todo y ahora vamos a ver las consecuencias graves que dejó menudo en cada integrante. Porque después vamos a sacar la verdad. ¿Cómo quedaron cada uno de esos chicos? El lavado de imagen que le hizo Cristina Saralegui en Univisión a Edgardo Díaz fue el acto televisivo, periodístico de la industria hispana de los Estados Unidos más vergonzosa a nivel mundial. Derechos Humanos tendría que nominar al programa de Cristina como el show más aberrante en la historia de la televisión. Porque Cristina negoció con Edgardo Díaz burlarse de los niñitos víctimas, negoció que venía a presentarle los nuevos menudo y eso le daba rating a Cristina y a Univisión. Y después se fue a comer con Edgardo Díaz de lo victorioso que había salido, que se habían burlado de Ralf y Rodríguez quien fue quien denunció, el único que se animó a denunciar en el show de Cristina. Todo estaba armado y hay productores que hoy trabajan en Telemundo que trabajaban con Cristina. No me dejan mentir que todo fue arreglado. Cristina lavó una red de molestación a niños más grande en la historia del espectáculo. Y hoy esa mujer no puede dormir en paz. Por eso se volvió alcohólica. Se volvió alcohólica porque el alcohol tenía que anestesiar la culpa de haber participado de una aberración. Y cuando ella ve a sus nietos ahora, viejita y gordita, ¿cómo está? Tiene que sentir culpa. Porque ella al final del programa manipuló la información y se fue con su editorial a favor de la bestia. ¿Creen que no? Les voy a poner la última frase de ese día, de ese show de Cristina, donde ella lo acusa al niño y esto desmoralizó a todos los menudos y por eso no denunciaron más por Cristina Zalegui. Miren. Cuidado con el poderoso caballero Don Dinero que es enemigo de todo. Cuidado con el poderoso caballero Don Dinero que es enemigo de todo. Cuidado con el poderoso caballero Don Dinero que es enemigo de todo. Ahí estaba la presentadora en ese momento número uno de la industria latina en los Estados Unidos, la reina del talk show, favoreciendo y aplastando a este pobre muchacho Ralfi Rodríguez diciendo que había hecho todo esto por dinero. Cristina, yo no te la perdono. La verdad, me da mucho asco y no te la voy a perdonar. Ojalá, antes que te mueras de este mundo, pidas perdón. No tiene nada de malo. Perdónenme, me equivoqué. porque Edgardo Díaz tiene que ir preso al que defendiste en tu programa y te fuiste a comer a su casa. Victoriosa que habías tenido rating y habías tenido los nuevos menudo. Fuiste parte de una red de lo que ya sabes. Cuando veas a tus nietos, acordate de esto. Nunca más Univisión permitan un talk show así. También deberían pedir disculpas. No son la gerencia de ahora, pero es la misma empresa. Señoras y señores, agarramos a Edgardo Díaz. Perdón que diga Edgar, pero para nosotros en inglés es Edgardo Díaz. Pensábamos que estaba en Puerto Rico y les voy a decir algo a las fans que es muy duro. Elisa es fan de menudo, mucha gente es fan de menudo. Todos colaboraron indirectamente obligando a su papá a sacar de su billetera una entrada para menudo, un t-shirt de menudo. Todos colaboraron para enriquecer al monstruo que hoy tiene propiedades en todos lados. Le hemos encontrado casas en Japón, le hemos encontrado casas en Tailandia. Este hombre se puede escapar, este hombre puede desaparecer de la tierra y está donde se esconden todos los corruptos. muy cerquita de Peña Nieto, muy cerquita del señor Salina de Gortari, ahí donde pobre España y pobre Madrid donde van a como los elefantes a morir ahí los que no pueden estar en su tierra. Edgardo Díaz está en España y así lo agarramos y voy a decirlo en cubano, así lo cogimos. Miren. con una de las personas que más admiro en la industria musical, el creador de fenómenos mundiales como menudo, un gran estratega de la música. Nunca dejo de aprender de mi amigo Edgardo Díaz. Bueno, ahí está, en España disfrutando de un cafecito en Madrid, tiene amigos gozando de todo el dinero del mundo, ahí está Edgardo Díaz. Vuelvan a poner la imagen sin audio pero para que vean, ahí está disfrutando mientras chicos hoy están sufriendo, están con sus vidas paralizadas porque no pudieron hacer más nada y también algunos están en un frasquito de cenizas, otros ya no están en este mundo como Anthony Galindo. Se nos fue Anthony Galindo en medio de la pandemia y no fue la depresión de la pandemia, no fue la depresión de estar sin trabajo. Ese hombre se fue por Edgardo Díaz. Él lo mató. Él lo mató. Lo que pasa que el efecto tardó 50 años pero ese veneno estaba ahí en la sangre. como está en la sangre de todos como biopolímeros está toda esa bronca y ese odio y esa frustración hasta que Edgardo no esté preso. La viuda de Anthony Galindo va a romper el silencio en un especial de Telemundo el domingo pero nosotros queremos recordar hoy a otro de los menudos que no la pudo contar ni en un documental. Son muchos los menudos que sufrieron aberraciones y maltratos por el fundador del grupo Edgardo Díaz. El éxito de la boy band más famosa de los 80 durante años vivió a costa de la inocencia de unos jóvenes atrapados por una diabólica mente maestra que los manejaba. Roy Roselo ha abierto nuevamente la caja de Pandora y ha gritado al mundo no solo el sufrimiento que vivieron en manos de ese depredador sino las consecuencias de aquella pesadilla y de haber vivido en silencio con sus recuerdos aterradores. Varios de los integrantes de Menudo viven o han vivido en eterna depresión. El mismo Roy Roselo intentó suicidarse en cinco ocasiones. Ray Reyes murió en el 2021 a los 51 años de edad de un infarto pero su hermano Raúl declaró que sufría de episodios depresivos por no haber hablado de lo que Edgardo Díaz le hizo. Un año antes el 3 de octubre del 2020 otro integrante de Menudo Anthony Galindo perdió la vida seis días después de haber intentado suicidarse pues también estaba sumido en una fuerte depresión. Tal vez se fue a la tumba con la rabia y el dolor de haber caído en manos de un depredador y nunca haber estado listo para hablar. Tal vez nunca pudo superar lo que vivió en Menudo y el dolor y el silencio acabó con él. Por siempre quedará la incógnita de si esta vida y la de Ray se apagaron sumidas en el dolor por no atreverse a contar su historia. Quizá algún día alguien sea la voz que ellos no tuvieron y cuenten la historia secreta que el Oscar comió. Bueno, Anthony Galindo habrá sido otro que cuando vio el show de Cristina y dijo acá no podemos hacer nada la cadena más importante de Estados Unidos está a favor de Edgardo. Cristina, la reina del talk show, la conductora más importante en ese momento estaba a favor de Edgardo Díaz. ¿Cómo iban a hablar? Los aplastaron, los mataron, los silenciaron. Cristina participó del silencio de todos estos chicos que el karma le tiene que caer en algún momento. Anthony Galindo se fue y les aseguro ojalá la viuda hable todo lo que sabe. Este chico se fue por culpa de Edgardo. Como rey, Reyes también se fue. Yo jugaba al dominó con él y sabemos todos y Osvaldo también y todos lo sabemos por qué se fue de este mundo. Su corazón dijo basta. Cuidado. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! ¡Vamos!